El municipio condonará de manera automática el total de la deuda por derechos de aseo a quienes tengan un registro moroso entre el periodo 2011 a mayo del 2018. Esto gracias a la ley 21.554 que faculta a los municipios a otorgar este beneficio. ¿Pero qué son los derechos de aseo? Es el servicio de retirar la basura de cada vivienda y donde las municipalidades cobran un derecho trimestral. Este servicio se cobra directamente de las siguientes maneras, en las contribuciones de los bienes raíces, en las patentes comerciales. Ahora bien, cuando la propiedad está exenta de contribuciones se paga directamente a la municipalidad. En este punto es donde la deuda se condonará de manera automática para algunos, para otros sólo las multas o intereses y para otras también podrán solicitar una extensión para casos específicos. Esta ley nace de una conversación que yo tuve con un diputado que le expliqué que teníamos una gran cantidad, principalmente en el tiempo pandemia, de adultos mayores que no han podido pagar la basura y que había una problemática social importante. ¿Y cuáles son los beneficios? Que todas las deudas del 2011 al 2018, esas van a quedar, se van a eliminar y vamos a notificar para que la gente guarde esa documentación, porque es un decreto. Para el periodo 2011 a mayo de 2018, se condonará la deuda total. Entre junio de 2018 a mayo del 2023, la condonación será de la siguiente manera. De un 100% de multas e intereses para deudas que se cancelen al contado y sin cuotas. Con donación de un 70% de multas e intereses para quienes realicen convenio de pago hasta en 12 cuotas. Invitar a los vecinos a que vamos a tener un servicio de atención aquí dentro de la atención a los vecinos, donde les vamos a ir explicando, pero también, como sabemos que hay una problemática comunal bastante importante, van a haber equipos territoriales que vamos a ir a los barrios, a las juntas de vecinos. La idea es invitar que la gente pueda aprovechar y acceder a este beneficio, que es por un tiempo limitado. Para quienes aún tengan dudas sobre esta deuda, de todas formas, la municipalidad armará un equipo territorial que se trasladará de sector en sector informando sobre esta noticia para que puedan posteriormente acercarse a realizar el trámite.